En blanco y negro, las imágenes que retratan la realidad de muchas mujeres que han experimentado la violencia de género son el resultado del trabajo de la fotógrafa Jocelyn Vera, que presenta la comunidad de la exposición Empoderamiento de Mujer en el hall central de la Delegación Presidencial Provincial. En esta muestra, a través de 19 fotografías, mujeres dejan al descubierto las emociones de soledad, angustia, miedo, pero también esperanza hacia el camino del propio reencuentro. Jocelyn enfatiza que la violencia hacia las mujeres una realidad que se vive día a día en todo el mundo. En sí se muestra la realidad de lo que está ocurriendo en el país y en el mundo, porque esto ocurre todos los días y empezamos desde la adolescencia con el pololeo hasta ya adultos y hay mujeres que ya son mayores de la tercera edad que siguen sufriendo violencia. Entonces es como para decir basta, paren, miren, ustedes pueden hablar, pueden expresar lo que están pasando, denuncian, no se callen, por favor no se callen, denuncian. Jocelyn comenta algunos de los detalles de las fotografías en exposición. Hay una que le impacta por la mirada de soledad de la mujer retratada. Esto fue un proceso muy rápido porque fue como de un día para otro, o sea, se me avisó un día en la noche y al otro día ya tenía que tener las fotografías listas. Para esto hubieron dos mujeres que fueron víctimas de violencia, hay dos mujeres que están retratadas que realmente sufrieron violencia y quisieron mostrar, bueno, su proceso de sanación. Andrea Martínez es una de las mujeres retratadas en esta exposición. Comenta que ha visto el resultado del trabajo solo en redes sociales y no de manera presencial, se emociona encontrarse con su propia historia. La verdad es que la había visto siempre en redes, no había tenido como la oportunidad de venir presencialmente a ver las fotos y la verdad es que estar aquí es súper conmovedor y bien potente. Es fuerte y emocionante ver las imágenes porque soy yo y parte de mi historia y me hace recordar el día que tomamos la fotografía que me tuve que meter en cada emoción y bueno, llegar a las lágrimas también porque es algo vivido, no es algo que, no es una actuación, es algo que realmente he tenido que vivir y bueno, así como muchas mujeres también. La violencia debe ser abordada hacia el ser y no al género. Es parte de las reflexiones que comparte Andrea. La violencia incluye hombres y mujeres, quizás es más hacia las mujeres, pero lamentablemente muchos hombres son víctimas de la violencia. Yo creo que tanto como violencia a las mujeres y también los hombres y creo que también sufren de alguna manera mucha violencia ya que están con el estigma también de que tienen que ser superhombres, machos y no ser sensibles. A los hombres no se les permite ser sensibles, entonces callan mucho también. También viven violencia de parte de la mujer y también, bueno, desde chicos, maltrato, maltrato. Es mutuo, creo que se tiene que acabar mutuamente la violencia en general. La exposición Empoderamiento de Mujer se encuentra en el hall central de la Delegación Presidencial Provincial. La delegada Carolina Ciró invitó a la comunidad a reconocer en estas 19 imágenes la realidad que muchas mujeres experimentan en silencio. Es una exposición que es abierta. Nosotros tenemos acá abierto de lunes a viernes, obviamente en horario de oficina. Así que a todos quienes quieran acercarse acá a la delegación durante esta semana y la próxima lo pueden hacer para que así conozcan el trabajo de Jocelyn y también puedan conocer acá al Centro de la Mujer. Y si hay obviamente mujeres que requieran información para poder, ya sea porque son víctimas o porque quieren acompañar a alguien que lo sea, también pueden recibir ese asesoramiento acá en la Delegación Presidencial.